¿Cuántos niños nacen en Colombia? ¿Cuál es la cantidad de niños que están naciendo todos los años en nuestro país? Es importante tener esta información porque nuestra tasa de natalidad ha cambiado. Aunque los indicadores de salud perinatal no mejoran, sí hay unos cambios importantes en cuanto a demografía. Para la década del 2010, nosotros en Colombia casi que teníamos nacimientos que estaban variando entre los 650.000 y 700.000 niños cada año. Y ese era el incremento de nuestra población. A partir del año 2014, comenzó a ocurrir un fenómeno que ya venía ocurriendo en muchos países desarrollados y que comenzó a verse en Colombia y que se ha profundizado en los últimos años y que a pesar de que hemos tenido dos fenómenos que creíamos nos iban a aumentar la natalidad, no fue así. Uno, la gran migración de población venezolana en nuestro país y el segundo, la pandemia. Todos pensábamos que esos dos fenómenos nos iban a aumentar la cantidad de nacidos. Pero por el contrario, estos han ido disminuyendo de forma significativa. Es así como pasamos entonces de una tasa de nacimientos de casi 700.000 al año para el año 2010 a tener una reducción significativa después del año 2014 y al año 2024 terminamos con un poco más de 145.000 nacidos vivos. Como pueden ver, es una disminución importante. Año 2010 de 700.000 a año 2024 de 145.000 nacidos. Lo cual está acorde con lo que está pasando en otros países a nivel mundial. Pero no hemos logrado mejorar otras tasas. Tenemos otros valores que no hemos logrado mejorar. Y es así que no es solamente el disminuir la natalidad en nuestro país sino en cambiar los valores de las patologías frecuentes, de la mortalidad materna y de la morbilidad materna extrema. Pareciera que en estos ítems seguimos quedándonos muy por debajo de los países desarrollados y de las metas de la Organización Mundial de la Salud. Por eso nuestro enfoque y nuestro trabajo tiene que ir a el cambio de estos valores para poder prestar una mejor medicina materno-fetal. Por último, quiero dejar un dato importante. Y es la cantidad de controles prenatales que realiza una mujer embarazada. Y hasta que no mejoremos este ítem, es difícil mejorar los restos. En estos momentos, las mujeres que tienen al menos 3 o 4 controles prenatales y que llevan la mayor cantidad de asistencia a su control prenatal están ubicados en los departamentos del Atlántico y en Caldas. Son los lugares donde la mujer tiene más facilidad de atención y donde tienen mayor cantidad de consultas por lo menos 3 o 4 controles prenatales. Gracias. 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 Gracias.